Ya esta grabando Con esa frase de vamos a parir chayote esto Si es que la vamos a sufrir no? No juegas, ahora estoy pensando en las aplicaciones médicas al respecto Si va a estar medio picoso no? Adelín se va a quebrar primero Es un buen día para causar destrozos Ahora deja que quito el overlay de... ¿Cómo se llama esta cosa? Ahhhh del camp ¿Qué era que dice esto tío? Nada nada, estoy mentalizando La que iniciara en 30 segundos Algo me dice que esa película sera... La bomba Vivo por una buena pelea Ahora mi objetivo es que mi perfil de carrera diga que tengo 30 horas con todos los soportes Ja Yo con puro tipo Reinhardt, Gunfist, cosas así Comentando 6 Para comenzando ataque Captura el objetivo A A fascinating Fundo de significant ¿Tú te sientes como un déjà vu? Ah, me maté Lejanzo Ah, pues voy a través de los muros Voy a capturar este objetivo Traten de detenerme ¿Lejanzo está muerto? ¿Ah? No, Riker, eso está el fruto ¡Está muy bueno para ti! Uy, me cazó el hijo de puta Que no se sienta el pro, soy nuevo con el teclado y el ratón No importa las veces que me caiga, me levantaré Todavía no me acostumbro a tirar mis habilidades Estoy muerto Torreta detectada ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, es que todos los tanques estaban bajísimos. ¿Puedes tirar al otro Junkrat, tío? Bueno, tenga mi vida. Ya, ya voy. Oh, puta madre. Ay, no, ya voy. Me cambia el puto mando. Ya, soy podrido. Joder. Por eso te dije que primero se tiene que practicar, tío. No es mágico. Esto es mágico, tío. Corre, enemiga, adelante. El objetivo es mío. Esto te gustará. Ahora sí me pide la pata. ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Suscríbete! 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 Necesitamos otro soporte o que cubran mi trasero, tío. Sí. Así de sencillo. ¡Bueno, eso fue terrible! Llegué hasta el objetivo. Coordinemos nuestros esfuerzos. ¡Más allá! ¡Llegué hasta el final! ¡Llegué hasta el final! ¡Suscríbete! 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 ¡Mejor yo maté al sniper, tío! ¡No puedo jugar! Ya no nos la perdonan porque salió alguien, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡No! Ahora nos meten, Rayun. Prepara tus defensas. Selecciona a tu héroe. Vamos a morir como palomitas aquí. ¿Porque no tenemos un y porque somos mancos o que falta? Pero no tenemos nada que realmente proteja a Shido. Termine your the best best team ever. No, mejor que la defensa. Del otro entrego a la defensa. Porque Reinhardt no nos sirve aquí. ¡Es un buen día para causar destrozos! ¡Es un buen día para causar destrozos! ¡Detente si ya habías escuchado esta antes! Bueno, supongo que los estaré cuidando. Como siempre. Enemigos, a 30 segundos. No se desvíen del plan y la victoria será nuestra. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién dice eso? 5, 4, 3, 2, 1. Se apropriman de nuevo. ¡Esta boca es para ti! Desde dije que ya nos metieron, Rayun. ¡No pierdan mucha vida eh! Que soy el único Healer y están en mí todos en la mierda. No pierdan mucha vida. Próbes Paco por si tres alintenco si tiempo está protegido. ¡Atando! ¡Like nuestra historia! Me siento solo ¿Pueden vigilarlo que hay a sus pies? No importa las veces que me caiga, me levantaré Ya no ganamos Ya no ganamos de aquí Partida completada Puntuación final 0 a 1 Ni yo al soldado ni a la francotiradora No, es que ya me sorprendió a mí también Ya lo vi cuando estaba ahí pegado La francotiradora lo estamos matando a todos ¡Épico! ¡Excelente! Eliminación es 3, tío, por lo del teclado ¿Y por qué no estás en control si todavía no estás practicado del control, tío? Si no has practicado todavía el teclado, ¿por qué no estás en control todavía? Porque entré a ver cómo se me sentía, pero no podía correr ni nada Ni moverme Estaba anclado al mapa ¿Por qué eres Junkrat? No, pero todos vamos con el teclado, no con el teclado Con el control, no me mueras tanto Pero jodzo Es un buen día para causar destrozos ¡Esta bomba es para ti! ¡Ah! 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 ¡Esta bien! ¡Ahora haz lo tuyo! ¡Ah! ¡Esto estará bueno! ¡Aarmadura por aquí! ¡Ah! Ah, voy a pulsar Armadura, venga por ella Llegando a ellos No te lo tomes a mal, pero por qué siempre eliges a Junkra Porque como que colo las granadas más fácilmente aquí Como es una casita o algo así Con una parábola entran todas No, pero me refiero en general Pues por lo mismo Hasta que no es un lugar que yo veo que no va a funcionar de plano No me lo llevo ¿Y ese tío por qué tiene el marco plateado? ¿Por qué es plata o...? Quedó plata la temporada pasada ¿O me llevo el soldado? No, no te lo decía aquí No te lo decía por aquí Te lo decía en general Porque la pasada siento que no hiciste nada con Junkra Por el teclado fue todo Ya que me cambié era muy tarde No te moock ¿De acuerdo? Y ahora para el mundo No, no te lo dije El principio ahora está activo. ¡No! Solo dejaré esto y... ¿Qué estás estás? ¡No vamos! ¡Aquí viene! ¡Atrás! Ese soldado tiene una precisión de la hostia. ¡Vamos! ¡Todos vayan al fondo! ¡Se te caigan, me levantaré! ¡Shh! ¡Mato ahora de una puta rendija! ¡Ah! 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 ¡Comen esto! ¡Perfecto! El objetivo es mío. ¡Vaya de lugar! ¡Vamos, el té! ¡Suscríbete al canal! Pégate. ¡Pégate! ¡Están tomando el pulmo! ¡Hora de estallar el lugar! ¡Adiós! ¡Solo vamos a quitar eso aquí! ¡Ah! ¡Ese es un buen lugar! ¡Adiós! 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 ¿Qué rango tiene su puta espada cuando hace eso? No sé. Lo mató otra vez del muro. ¡Ja, ja! ¡Todos los sistemas en orden! ¡Sí! ¡No van las caderas! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡No voy a hacer con eso! ¡Adiós! ¡Eso fue terrible! ¡Ja! ¡Tomando el punto! ¿Qué pasa? ¡Soy uno! ¡Tomen esto! ¡Soy uno! ¡Soy uno! ¡Soy uno! Ya, puntuación final. ¿Por qué me haces necesidad? ¡Solo te ofrezco aquí! ¡Dias! ¡Qué montón de raros e inadaptados tenemos aquí! ¡Me encanta! ¡Déjate chupar por el ritmo! ¡Qué miras! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Sécuta! ¡Vola! ¡Castúen el objetivo! ¿Cómo haces el ciñeto para volar? No vuela, tío. Solo camina con estilo. ¡Ja! ¡Pedazo de chatarra! ¡Detente si ya habías escuchado esta antes! ¡Ah! ¡El puto se niega esto, tío! ¡Vengo por más! ¡Ja! ¡Me encanta como me persigue! ¡Ah! ¡La puta diva! ¡Siempre atrás de mí! ¡Pegando el palo, tío! ¡Pues ese es su trabajo! ¡Veja el palo! ¡Es una incursora, tío! ¡Es que ni los veo! ¡Es mi problema! ¡Se estanque! ¡Pero también es incursora! ¡Explótalo otra vez! ¡Qué quieres que haga! ¡Cuál sigue medicina! ¡Si tanto lo es! ¿A quién le dijiste que no le querías dar Medicina? ¡Al Ripper! ¡Esto estará bueno! ¡Ah! ¡Tranquil! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Súper real volumen! ¡Sí! ¡Hora de sanarlos! ¡Están tomando el punto! Me ilusiono ¡Sí! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Escuchas eso?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vitoria en 2! ¡A ver! ¡Ya tío! ¿Qué te cuesta ganar? ¡No! ¡De velocidad! ¡Detente si ya habías escuchado esta antes! ¡Es hora de matar! ¡Que más tarde! ¡No! 5, 4, 3, 2, 1, tercera roja, captura el objetivo. Che, ese Reinhard no aguantó nada. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Bien! El objetivo ahora está aquí. ¿Esto tiene el objetivo? ¿Bien? Con el objetivo. Aquí no le disparan. A soldado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo atacaré todo aquí! ¡Me llena de orgullo! ¡Aquí vamos! Ché, todos tiraron la partida tío, que pedo, menos hay tres, no sé, pero creo que se acabe tío, no la venda ¡Aquí vamos! No sé, se fueron tres tío, tuvieron un desacuerdo La clásica aún no se acuerda por waifu ¿Me imaginas que hubiera sido por eso? ¡Ay, buenísimo! Siempre tu Pokémon la hace, ¿no? ¿Qué, princesa oscura? Me queda nada tío, de subir Tengo 777 tío Tómale una foto y mándasela a Chinchetto tío Ese me perdo Le gusta mucho este número ¿Por qué? Porque es Chinchetto77 ¿Por qué no sabes la historia del 77? Porque Chinchetto normal ya está ocupado tío ¿Y por qué no Chinchetto1243? Porque no era lo mismo tío Estuvo probando con cada número hasta que encontré la esencia, ¿no? Yo no he visto a esos tipos en años, ¿eh? ¿Tú? Yo sí Yo no Ahora que lo mencionas voy a darme una vuelta El que no viste en los rotos es a Alex Ese sí no lo viste en los rotos ¿No que ya hubieras fallecido? Pero Chinchetto8 sí los he visto No, Alex está ahí De hecho, solo muchos ¿En qué serie los ves? Realmente chiquito La serie rellena tiempo número uno por excelencia Ah, sí, sí Selecciona a tu elebre Ay, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Un Reinhard? Lo que estás haciendo es cortarte las manos tío ¿Me las corté ya con el Reinhard? Las abrastaste con el martillo tío ¿Quién necesita manos con un Reinhard con los muñones? Es más que suficiente para meter hostias, ¿no? Ah, necesitamos... Ah, sí, eso está bien Sí, es lo que iba a decir Necesitamos otra tanque Alguien que pueda ponerle una barrera al bastión El bastión rompe mis barreras como si fueran gelatina tío Sí, porque te acercas mucho De lejos sí las aguantas De cerca sí no le aguantas nada Quiero ver cómo se ve mi logotipo de diva ahí De nerd ¿Qué clase de rango es este? Enemigos a 30 segundos No, esto es el bastión No lo haré No, no lo haré No, no lo haré No, no, no lo haré ¿Qué hice? Joder tío Joder Es decir, ese Reignar está loco, no es manco. Yo estoy pegado al bastión, eh. Acá está el reino! Recurita que no os creo que esco. No hay nada. No hay nada. No, no seablir. Siempre me hacen lo mismo Se acercan a mi y me meten un golpe Cuerpo a cuerpo cuando tengo vida Ya están todos muertos Bueno, yo me pregunto ¿Por qué chido tenemos un Hanzo y un Bastien? ¿No sería mejor solo tener uno? Necesito más protección, hermano Sobre el War görd Juan ¡空,atedro! ¡Montratillo! ¡A mover ese cuerpo! ¡Voy al ritmo! ¡Jajaja! ¡Eso es pronto! ¡Tu barrera está aquí! ¿Cómo se apoyó de esto? ¡Déjalo tuyo! ¿Qué? Tú vuela si te puedes escapar yo no ¿El Genji no iba por ti o por mí? Solamente te usaba tío de pivote para saltar tu barrera ¿No puedes seguirme al ritmo? ¿No puedes seguirme al ritmo? ¿No puedes seguirme al ritmo? ¡Aaah! Me parece que estoy muy fuerte puedo arrosar la carga rápido no Están muertos Acércate, Bustin, acércate ¿A dónde ibas, tío? A por la... Pues ya estaba acá, tío Tire mi ult y por eso No, es que yo no vi nada O sea, yo vi que todos estaban bien Y te aventaste a ellos Literalmente hiciste un YOLO CHARGE Solamente me cargué hacia ti Porque literalmente eras mi única esperanza Porque escuché la rueda del RUNCA Quedan 30 segundos Es que no me traje TP, tío Hanzo, salvame, Hanzo, salvame Hanzo 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 Con tu porte, japonés No está tan cabrón lo que hicimos Que lo que nos pasó nos vuelva a pasar en ataque Ahora, ¿qué hago? Selecciona a tu héroe Elegir un tanque Si quieres llevo RENHAR pero va a ser inútil, eh No, de hecho en ataque sirvo más que en defensa El problema es ese Al principio me aventé como si lo estuvieran a propósito No sé si viste No En cuanto abrieron las puertas Yo estaba atrás con todos O sea, en cuanto abrieron las puertas 3, 2, 1 Me aventé y me llevé a unos cuantos Y ya salí como pude Y yo me posicioné Y otra vez sin querer lo volví a hacer Y me volví a aventar contra todos, tío Y sobreviví las dos veces Así es como me siento yo en la ranker, tío Y ahora iniciará en 30 segundos ¡Ay, los chicos de hoy con su música ingenia! ¡Deberían disfrutar de los clásicos como Hassel! ¡Ándale, Cam del Orto! ¡Ábrete! ¡Chudo! Ya, tío, está en fusión fría tu gráfica, tío ¡Sopéralo! No, hace 71 grados y está en alta, tío O sea, ¿qué te pasa? O sea, eso no puede existir Cuando estaba en ultra, ok 3, 2, 1 Comenzando a base La punta es que hay no arcozada No, siempre lo voy a ver, amigo ¡Suscríbete a su escudo! ¡La barrera no resisterá por siempre! ¡Prenco tiradora! ¡Ya, la barrera no resisterá por siempre! ¡No, siempre lo voy a ver! ¡Ah! 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 ¡Historia continúa! ¿Cómo entramos? Con mucho fui esperando A ver Hanzo, tiralo Vale, carga, ¿dónde está? Está saliendo, está saliendo Tranquilo Salto del Yundra, que está allá arriba Mira a través de los ojos ¡Suscríbete! Bueno... Bueno Estaba en la carga Necesito un pivote para saltar más rápido No llego, corre más rápido la concha de la lora Deberíamos estar en movimiento ¿Qué ganamos? Todos tiran sus ultis, ¿no?, al final De hecho yo quería cargar la mía antes de que se acabara Y llegara al otro tío Lo que se marcaba bueno es ultis el Hanzo A mí me gustaba potenciarlo cuando lo hacía Mira Queda la risa La del épico tío, para que se sienta Oh cajita tío, es de nivel 60 Espera un momento, creo que pasó algo aquí ¿Qué pasó de qué? No, está bien, está en alta, no sé por qué sigue, fue a 70 No tengo idea de nada A ver, ¿qué más tienes abierto? Voy al baño Sí ¿Qué? Un reguacho ese Ok.